Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Sábado 24 de febrero, público, bienvenidos. Acércate, Rocío, al límite de esta clínica de emociones donde la verdad es como debe ser, duras y sin censura. En este horario de 9 a 11 de la noche vamos a hablar de temas que para muchas personas son tabú, para muchas otras son simplemente pues, no sé, parte de la vida como lo tenemos que tomar, ¿no? Esta noche en Acércate a Rocío al límite. ¿Qué razón tengo yo de estar recogiendo las barbaridades de mi abuela? Luego dejó uno en la cocina y dejó junto con lubricantes y con condones. De todo modo tú lo ves mal, pero también ya estás grande, ya debes de saber varias cosas. Es más, hasta tú me debes de enseñar a mí. Sí, pero de que tú seas una vieja cochina... Esta niña está mintiendo. Es mi madre. Jamás yo podría pensar eso de mi madre. Aquí la señora se mencionó de muchas maneras. Te voy a dar hasta para llevar, dice, si no es comida. No te voy a permitir. No te voy a permitir. Cachama, abuela, tocándose, dice Vianey. Y es también, por supuesto, el tema de esta noche. Vianey asegura que ha escuchado a Teresa gemir en su cuarto, que a menudo deja vibradores o lubricantes en cualquier parte de la casa y que ve pornografía, que recibe llamadas que harían ruborizar a cualquiera y quiere que se controle porque, según ella, le da pena ajena. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! No soporto que mi abuela sea una vieja caliente. Estoy muy indignada porque se la pasa tocándose mientras yo estoy en mi casa. Me da muchísimo asco de que mi abuela sea así. Me he encontrado dildos, me he encontrado revistas pornográficas. No puedo estar a gusto yo en mi casa sin que ella me esté observándome mientras yo estoy con mi novio. Mi papá no me cree nada. Y a mí me da mucho coraje que no estoy dispuesta a permitir sus desfiguros. Oye, qué nervios tienes, mujer. Yo estoy muy molesta, la verdad. La piernita, todo lo que daba, todo lo que daba. Oye, mira, te presento a Irene Moreno, sexóloga, quien está, bueno, ya salivando por el tema, ¿verdad? Su mero mole y Valeria Ortiz, que es nuestra abogada. ¿Tú creciste con tu abuela, Vianney? Sí. ¿Cuántos años tenías cuando tu madre los abandonó? Abandonó tanto a ti como a tu papá. Yo tenía cinco años. ¿Y se fueron a vivir con tu abuela? Con mi abuela, sí. Por esta situación. Entonces, ¿tú fuiste educada por tu abuela? Sí. ¿Tú ves a tu abuela como tu mamá, porque no es tu madre, pero quizá, como creciste con ella, la puedas tener como figura materna? Claro. ¿La ves como figura materna o la ves como tu abuela? Yo la veo como mi mamá, pues, ella me crió. Ajá. Y entiendes que, a pesar de que haya enviudado hace cinco años, pues, ella, aunque no tenga, no sé si tiene pareja o no, pero, aunque no tenga una pareja formal, pues, puede seguir teniendo, sosteniendo relaciones sexuales. Sí, sí, sí. Sí, sí lo entiendes. Sí, sí lo entiendo claramente, pero... ¿Y lo aceptas? Sí lo acepto, porque, obviamente, es algo natural. Pero lo que no acepto es de que, o sea, se esté toqueteando mientras yo estoy en la casa. O sea, de que... Pues, es que es su casa. Sí, pero, o sea, eso, todos tenemos conciencia de que debería de ser en algo privado. ¿Y dónde lo hace? Lo hace en su cuarto, pero... Es privado. Pero se la pasa viéndonos a mí, a mi novio. ¿Cómo? O sea, sí, por ejemplo, hace un mes... ¿De espía? Sí. Mi mespía, o sea, por ejemplo, yo estoy en mi cuarto con mi novio, viendo películas, pasando la puta de pareja, y simple y sencillamente mi abuela se asoma entre la rejita de la cortina de mi cuarto y luego nos ve, se nos queda viendo así muy sensualón, se podría decir así. ¿Cachondora? Sí. Entonces, este, ella nos ve como con, no sé... ¿Morbo? Morbo, sí. Entonces, nos ve y después se va a su cuarto y se empiezan a escuchar así jadeos, gemidos, pues... Entonces, a nosotros nos sacó de onda porque no es algo normal que una señora de 70 años esté tocándose mientras su nieta y su novio estén en la casa, ¿no? Entonces, a mí me molesta muchísimo de que ella sea así. Luego, yo tengo que estar recogiendo sus juguetes sexuales en todos lados. ¿Cómo? O sea, porque los deja regados por todos lados. ¡Ay, Dios! Pues, ¿cuántos tiene de entrada, no? ¿Qué tiene colección o qué? No sé, la verdad. ¿Y dónde los deja? Ella los deja en la vitrina. Encontré uno una vez y lo encontré en la vitrina. ¿Vitrina que está en...? En la sala, entre la sala y el comedor, ahí. Y luego dejó uno en la cocina y dejó junto con lubricantes y con condones. El otro lo dejó, por ejemplo, una vez yo invité a una amiga porque teníamos que hacer un proyecto. Y, pues, en el momento de que ella me dijo, es que tengo ganas de ir al baño, le dije, ah, sí, bajamos porque es el único baño que tenemos en la casa. Y, simple y sencillamente, pues, pasé a revisar si estaba limpio, si había papel y cosas, ¿no? Entonces, en eso me encuentro arriba de la tapa del baño un pene de plástico. Entonces, sí me saqué de onda porque dije, ¿por qué lo deja ahí? O sea, y mi abuela estaba en su cuarto. O sea, era un vibrador. Ajá, era un dildo. Entonces, a mí me molestó muchísimo. ¿Le dijiste a tu abuela? Se lo comenté. Oye, abuela, un pequeño olvido que tuviste, ¿no? Sí, se lo comenté y me dijo que eso era de seguro que no es cierto, que ella siempre recoge sus cosas. Ajá. Y que si las utiliza... Entonces, ¿por qué fue a dar a la tapa del baño? No sé lo mismo que yo pregunto. Y de visitas, además, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, cuando ya... O sea, ¿te parece desagradable ese tipo de descuidos? O yo, fíjate, más me voy por lo insalubre que puede esto resultar, porque cómo vas a andar dejando tus cosas íntimas, ¿no? Es como dejar tus calzones por todos lados. O sea, yo lo relaciono, más bien como que lo asemejo a algo bastante íntimo, que por qué tiene que andar suelto por todos lados. Pero desagradable, pues sí, pudiera ser más que nada incómodo, ¿no? Sí. ¿Tú has hablado con ella? Sí he hablado del tema, pero a veces hasta me lo niega. Y le digo, pero qué... Pero si está ahí, ¿cómo no lo va a negar? Exactamente. Y, o sea, yo le digo, puede llegar mi papá y decirme, es que eso es tuyo, ¿por qué lo estás utilizando? Esa es la ocasión en la que encontraste... Sí. Digo, obviamente lo glureamos por obvias razones, ¿no? Porque sí estaba demasiado explícito, ¿no? Sí, esa fue, esa, 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 sí fue eso. ¿Tu papá se ha encontrado este tipo de objetos? No, porque yo los recojo. ¿Y entonces por qué tú? Ah. Yo los recojo, así hasta me da asco, ¿no? Porque digo, o sea, y cómo voy a recoger las cosas que a lo mejor ya están ocupadas. Y digo, o sea, ¿cómo por qué, qué razón tengo yo de estar recogiendo las barbaridades de mi abuela? ¿Y qué te responde tu abuela? Mi abuela, pues, simplemente me dice que es su privacidad y que yo estoy de metiche. No, pero bueno, privacidad no está teniendo mucha en este sentido, se está dejando objetos olvidados de este tipo, ¿no? O sea, yo creo que sí, ahí debería de tener, no un poquito, más recato, ¿no, Irene? Sobre todo cuidado, porque esto tiene que ver, sí, con una parte de higiene, que efectivamente un juguete sexual usado, bueno, pues, es una cuestión de tipo íntimo y efectivamente los juguetes no pueden estar expuestos, tienen que estar guardados en un lugar fresco y seco, dentro de una bolsa, dentro de una caja, porque además si están así en la intemperie también se pueden contaminar. Y obviamente, pues, no es grato para ninguna persona, salvo que sea tu pareja o alguien con quien tú tienes este tipo de contacto sexual, el tener que tomarlos o guardarlos, pero finalmente quizá sean descuidos menores porque yo bien ahí festejaría que tu abuela a sus 70 años de edad siga teniendo este deseo y este gusto, quizá sea solo que se pongan de acuerdo para que ella, bueno, pues, sea más cuidadosa con este tipo de cosas. Y si lo ves, decirle, oye, abue, pues, mira, aquí con un guantecito, te lo dejo en tu cuarto, ten más cuidado, pero que no te moleste, que finalmente lo comprendas como una parte también de la vida de una mujer adulta mayor que tiene todo el derecho a sentir ese placer. De hecho, no fue la primera vez, o sea, hace un mes fue cuando yo me empecé a dar cuenta de que ella estaba así muy concentrada, muy calenturienta en ese estilo, porque yo agarré el teléfono fijo de mi casa para quererle llamar a mi novio, porque en ese momento yo no tenía crédito. Entonces yo agarré el teléfono fijo y en el momento que yo estoy alzándolo y me lo pongo en el oído, escucho unas conversaciones que a lo mejor yo no tenía que haber escuchado. ¿De quién? De mi abuela con una de sus amigas. Y le dijo, ay, es que me prendes como si fuera agua para chocolate. ¿Quién le decía quién? Mi abuelita a su amiga. ¿Cómo? ¿Tu abuelita enviudó de tu abuelo? Sí. ¿Es lesbiana? No sé, lo estoy empezando a dudar. A ver, vamos a preguntárselo. Digo, yo creo que no tiene el más mínimo empacho, mucho menos esa edad. Y con este tipo de comportamientos, digo, si deja sus juguetes sexuales por todos lados, yo creo que no tendrá empacho en decirme si tiene alguna preferencia sexual distinta o está experimentando o es heterocuriosa, como dicen por ahí, o no sé. A ver, Teresa, adelante. Mi nieta no me deja ser como soy. Me están acusando de que yo me masturbo, me toco mi cuerpo. Ay, bueno, pues es mío, es un juguetito, pero pues no es malo. O sea, y como yo soy mujer, pues sí me gusta este tipo de juguete. Y tiene que comprender que yo soy mujer y también tengo necesidades, como todas las personas. Pero bien que tiene su novio y pues bien que sabe lo que tiene el novio, ¿no? Bienvenida, Teresa, ¿cómo estás? Enojada, porque definitivamente mi nieta me acusa de todas las cosas. Ella sabe más que yo todo eso. Además, yo estoy en mi casa y lo estoy haciendo normal, Porque pues yo tengo, ahora sí que, pues, como mujer, mis necesidades. Pero ella lo toma mal de todo. Entonces, pues, la verdad, pues no, Rocío. O sea, ¿te sientes juzgada? Exactamente, sí. Oye, Teresa, ¿podemos hablar así a calzón quitado? Sí. Sí, ok. ¿Eres heterocuriosa? ¿Cómo te defines? ¿Heterosexual, bisexual? No, no, no. A mí me gusta, ahora sí que los hombres, yo soy... ¿Heterosexual? Exacto. ¿Y qué hay de esa llamada que dice que escuchó, bien, ella una conversación? Lo que pasa es que yo tengo una amiga que ella me... O sea, platicamos nuestras cosas de mujeres, pero ella lo toma mal. ¿Por qué? Porque como ella cree que como es chica, no va a saber todo. Es decirle cosas calientes, es de tomarlo mal. Exactamente, sí, sí, porque yo estoy hablando mis cosas. Si estás oyendo que estoy hablando, pues cuelga. Pero a ver, estabas hablando cosas calientes, estaban ustedes provocando. Platicando nuestras cosas. Ajá. Pero no... Estaban provocando, Rocío. No, no, no. Y yo escuché y sí dije, oye, ¿qué es esta barbaridad? O sea, ¿qué necesidad tiene? No, ella lo ve así. No, no lo ve así. Sí, exactamente. Vamos a suponer, ella dijo que no, y yo le creo, porque tendría que ocultar ese tipo de información. Y aparte es como que muy personal. Pero vamos a suponer que de pronto, Teresa, tu abuela, te dijera, ¿qué crees? Pues después de 50 años de casada, resulta que ya viuda, pues me di cuenta que me gustan las mujeres. ¿Qué dirías tú? Pues no, yo no la juzgaría. No, pero si fuera así, Teresa. No, definitivamente en eso sí. No, no es tu caso, pero yo le estoy preguntando a Vianney, porque en algunos casos sí suele suceder eso. ¿Qué sucedería? ¿Dejaría de ser tu abuela? No, 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 no. O sea, yo no estoy juzgándola por eso, pero sí de que sus comportamientos en esa llamada fueron muy sexistas, se podría decirlo así. ¿Sexistas o sexuales? Sexuales. Ah. Sí, porque sí me sacó mucho de onda, porque dije, como porque tiene ese comportamiento. No, pero a ver, a ver, también, Vianney, o sea, qué desafortunado que hayas descolgado el teléfono y te hayas encontrado con esa llamada. Pero si estoy escuchando, o sea, sí, simplemente la línea está ocupada, con permiso, pero cuelgo. Sí, cuelgo. Y me quedo ahí a ver quién es, si el de la pizza o es una conversación personal o qué detalles están dando. ¿Qué crees, Rocío? Que sí colgué, pero nada más, o sea, en el momento que yo escuché, fue lo último que escuché y luego, luego colgué, porque dije, oye, o sea... ¿Y te asustaste? No me asusté, pero sí dije, me dio coraje y asco de decir, oye, una señora de 70 años ¿Pero cómo te vas a asustar si eres una... Ya sabes todo lo que es y discúlpame, pero no. A ver, ¿qué te incomoda? No. Que sea tu abuela, la edad de tu abuela o que haya sido entre tu abuela y otra mujer. ¿Es en serio que tienes 70? Sí. Te veo más joven. Sí. ¿Sí? Sí. ¿A qué se lo atribuyes? Pues, ahora sí que como me quedé viuda de tiempo así, pues ya... Pero tienes cinco años de viuda. Sí, cinco. ¿Y te rejuveneció o qué? Yo creo que sí, pues estoy mejor. Ajá. ¿Estás mejor sin tu pareja? ¿No la extrañas? Pues... O sí la extrañas, pero... Sí la extraño, pero pues tengo que seguir adelante. Seguir adelante. Exactamente. ¿Tienes novio? No, pero tengo mis juguetes. ¿Sexuales? Sí, lo sé. Pero solamente son los juguetes que conocemos, que hemos visto o... ¿Tienes más guardaditos? No, de hecho... Nada más. Nada más. De hecho, videos y revistas pornográficas. No, porque es mi casa y yo puedo estar a gusto. ¿En dónde te las has encontrado? Una vez entré así... ¿A poco también las deja por ahí sueltas? No, no, no. Esa me la encontré una vez en el sillón, pero esa sí la agarré y la fui a dejar a su cuarto. No, no hiciste todo. Y la otra vez fue de que, como ella agarra mi maquillaje para sentirse muy joven, fue y agarró mi maquillaje. Entonces, ese maquillaje yo lo ocupo día a día, entonces yo fui a buscarlo... Y ella está... Espérame tantito, espérame. Es mi casa, no. Yo fui a buscarlo... Pero es un maquillaje, Tere, también. Pero también, ¿no? Fui a buscar yo mi maquillaje en sus cosméticos y me encontré una revista porno. Y luego deja en su televisión. Pero en su cuarto. En su cuarto. Y en sus cosméticos. Ella está buscando... Sí, o sea, se está buscando a ver qué hay. O sea, pero sí, pero dejaste todos mis cosméticos tirados y regados. Sí, pero por eso mismo tú tienes que pedírmelos para no estar buscando mis cosas. Por eso, pero si tú no estabas... O sea, que tienes que meter mis cosas y ahí es mi casa. Yo tenía que salir. No, de todos modos. Yo tenía que salir. De todos modos. Pero tomar los cosméticos, yo sí ahí soy bien piqui. Este, yo no permito que mi maquillaje se use para nadie más, ¿eh? Soy ni mis brochas de maquillaje. Soy bien especial para eso, Tede. Ahí tienes razón. ¿No? O sea, si tú... Es tu casa. Bueno, en ese aspecto, sí. Es tu casa. Y al final del día tienen que respetar tu privacidad. Pero bueno, también, Vianney vive en tu casa desde que tienes cinco años. Yo los cuidé. Yo le ayudé a su papá a cuidarlos porque precisamente como su mamá la dejó, yo he visto siempre por ellos todas. Pues sí, pero si hubiera visto por ellos mi familia, no hubiera hecho eso. Sí, pero si hubiera que respetar, ¿no? De todos modos tú lo ves mal, pero también ya estás grande, ya debes de saber varias cosas. Es más, hasta tú me debes de enseñar a mí. Sí, ya estoy grande en todo. Ya estoy grande en todo. Sí, pero ya saben. Espérame un ratito. ¿Dónde me perdí? Ellas ya saben, sí, no. No, no, no. ¿Te tiene que enseñar qué? Pues ella ya es más grande. O sea, ella hasta dice, ay, se ve mal todo eso. ¿Cómo? Pues sí, ellos a la escuela le enseñan muchísimas cosas. ¿Pero qué es lo que quieres que te enseñe? ¿Estamos hablando de cuestiones sexuales? Por eso. Ah, yo pensé que de maquillaje. No. No, no, de sexo. ¿Y en qué momento que pasamos ese puente del maquillaje al sexo? No. Bueno, ¿están en el mismo cajón las cosas o qué? Sí. ¿Dónde guardas el maquillaje guardas tus dildos? No, a un lado. Con el cajón abierto. O sea, nunca lo cierras. Pero está en mi cuarto, está en mi cuarto. ¿Qué te incomoda más, Fianey? Te pregunté. Que sea tu abuela. ¿La edad? ¿O que la hayas cachado hablando de esa manera con una mujer, que es su amiga? Sí, yo creo que eso fue lo que más se podría decir. ¿Qué? Le sacó de onda. Ajá. Porque, o sea, ¿cómo se puede atrever una señora ya grande platicando con otra señora grande también? Cosas de sexualidad y mientras están tocándose y gimiendo con jadeos. Pero es mi casa. Pero sí se escuchaba, sí se escuchaba. Es mi casa y yo estoy hablando normal. Yo estaba en la parte de abajo. Estoy hablando con mi amiga, pero eso es una amiga de mi edad. Espérame tantito, ella estaba en la parte de arriba y todavía se escuchaba sus jadeos y de gemidos desde que yo estaba hasta abajo. O sea, casi en la salida y ella todavía estaba ahí gritando como loca. No, no es cierto, no, no. Y tú cuando te metes en el cuarto con tu novio y estás... Pero no estamos haciendo nada. No, porque eso dices tú. No estamos haciendo nada y tú deberías de saber. ¿Tiene problemas auditivos? No. Lo primero que me pudo haber pasado por la cabeza es a lo mejor tiene problemas auditivos y no se da cuenta del volumen que puede tener su voz o lo que sea, ¿no? Entonces Jimmy es muy fuerte. No. Pues dice que te escucha a punto de lado. De hecho, Rocío, también en la noche, cuando ya estamos a punto de dormir, como que, no sé, le sube a su porno y le sube pero a todo volumen y por toda la casa se escucha. No, no es cierto. Y dices, oye, pero tú le subes más a tu música y a tus cosas. Pero es música. Sí, pero para que no esté yo ahí oí. No, no, eso no es cierto. Es música. Y además no con tus amigas y con tu novio y todo, pero no. Lo que me resulta increíble es cómo es que tú te has dado cuenta de todo y tu papá no se ha dado cuenta de nada. Le he platicado, le he comentado y me dice que no. Pero nunca está él. Casi no, llega por las madrugadas. O sea, en las madrugadas duerme que dos horas, tres horas, se levanta y se va otra vez. Pero entonces, ¿cómo soy yo? Él sabe que yo no hago esas cosas. Sí, o sea, no, ella porque, pues, para que ella quiere, yo creo, estarme haciendo enojar con mi hijo. O sea, no creo, no tengo idea. He platicado yo con mi papá y le dije, es que papá, fíjate, la situación está así. Y me dice, no. ¿Ya le platicaste todo? Sí, le he platicado. ¿Lo de tu novio también? No, lo de mi novio no. No, pues no le va a platicar, pues cómo le va a platicar eso. A ver, Tere, pero ¿qué onda con eso? A mí mismo lo puedes decir, ¿no? Sí, o no le voy a platicar que se mete al cuarto con el novio y están a solas con el novio. No, pero platicame a mí porque los espías. No, 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 los estoy espiando. Sí, nos has espiado. Nos has espiado. Hemos estado acostados nada más viendo la tele. ¿Para qué? Y tú ahí te asomas ahí como si de veras. Sí, cómo se hace todo, ¿para qué te voy a espiar a ti? No tiene caso, ¿no? ¿Sabe lo que es el bollerismo? ¿Sabe lo que es el bollerismo? ¿No? ¿Pudiera ser, Irene, bollerista? Pues yo creo que todos tenemos un poco de bollerismo y a lo mejor si Tere no lo sabe, pero son las personas que sienten deseo sexual, que se excitan viendo a otras personas teniendo actividad sexual o a otras personas desnudándose. Como en todo, pues el asunto es que la persona a la que estamos espiando en teoría debería estar de acuerdo, ¿no? Porque eso lo haría un acto consensuado. Sin embargo, parte de lo que excita al bollerista es que el que está siendo espiado o la pareja o las personas que están teniendo esta actividad erótica o sexual, no lo sepan. Y eso es lo que vuelve la actividad más, digamos, excitante. Ok, ahora, ¿espiar a alguien es ilegal, Valeria? Estoy hablando de espiar a alguien mientras sostienen una relación sexual, por ejemplo, o están haciendo algo íntimo, por ejemplo, en el baño, bañándose. Como tal, en esta situación, si están dentro del domicilio y el Código Penal lo establece solo para menores de edad o incapaces. Ok. Si la señora hiciera eso y un menor de edad o un incapaz lo viera, eso sí podría ser penado. Ok. Si es alguien que está visitando otra caudaza y que se está asomando, sí es invasión a la propiedad privada. Pero en este caso, entonces, no. No, en este caso no, porque ella es mayor de edad. Ahora, reglas de convivencia. No han establecido reglas de convivencia, pero en algún momento, si se llegaran a establecer o se está violando algún tipo de privacidad, dado que ellas viven bajo el mismo techo, ojo, es la casa de Teresa. Es la casa de Teresa, pero con el paso del tiempo, como ella la educó como su hija, se consideraría la madre y entonces podría haber un tipo de violencia familiar en el área psicológica si a ella verdaderamente le impactó muchísimo en la psique el acto que vio de su abuelo. Ok. ¿Lo sabías? Ya ves, te lo están diciendo. Sí, pero te estoy diciendo que tú ves todo mal de mí, pero de ti no ves nada, o sea, no tienes que hacer caso. O sea, está bien que dejes regados tus juguetes. Sí, está bien. Ay, pero ya los conoces, ¿no? Ya sabes para qué son. Sí, los conozco. Pero debiéndolo de ti. Por eso, ¿de qué tiene de malo o no tiene de malo? Yo me he encachado tus cosas. Sí, ¿qué tiene de malo? Eso no es malo, eso es cosas de la vida. Todo el mundo los conoce, hasta los venden. Tú tienes mucho respeto hacia ti. Pero mira, voltea. Ese juguete es tuyo. No lo pude, no podemos ser tan gráficos, ¿ok? Pero es el único baño que tienen de visitas. Sí. ¿Por qué se te olvidó ahí o por qué lo dejaste ahí? Pues, no sé, a lo mejor, a lo mejor ella misma lo puso para decir que yo soy. Porque yo guardo muy bien mis cosas, la verdad. ¿Y cómo va a ir a tomar tus cosas personales y dejarlas ahí, como sembrar algo? ¿Para qué? Pues, para molestarme, porque ella nomás busca estarme molestando. O sea, tú no reconoces que dejas tus juguetes tirados por toda la casa. No. Y yo los tengo que recoger. ¿Cómo no? Ay, si los tienes que recoger. Y si no los recojo, los ve mi papá y mi papá va a pensar que son míos. Pues, no, él ya sabe que yo no soy así. Y por eso, ¿me vas a echar la culpa a mí? Pues, ¿qué más? O sea, es lo que quiere decir, me vas a echar la culpa a mí. ¿Te incomoda hablar del tema? No. ¿Te veo nerviosona? No. ¿No? No. Porque como que una parte de ti sabe que es verdad lo que está diciendo tu nieta, pero otra parte dice, ay, no, pues, qué pena, ¿cómo voy a decir que sí es cierto? No. ¿No? No, porque es natural, es normal, o sea, es cosas de la vida. Especial. Y además están en tu casa. Exactamente. Sin embargo, no es normal que las estés dejando fuera de su lugar. Y además... En su lugar, supongo que sería un cajón seguro en tu casa o tu habitación o tu lugar privado, ¿no? Además, ella tiene 18 años y ya sabe lo que es. No, pero no por eso vas a andar dejando todos los juguetes tirados por todos lados. Digo, no son muñecas, ¿verdad? Carritos, valeros, qué sé yo. O sea, son cosas bastante íntimas y no cosas que tienen que estar a la mano. Bueno, hasta por higiene, Tere. Pues, sí. O sea, yo te digo, yo los tengo que agarrar y ese yo lo vi porque, pues, mi amiga quería entrar al baño y dije, ¿y cómo le hago? No, pues, con papel, ahora sí que envolví tantito papel, lo agarré y ahora sí lo fui y lo aventé así, escondido a donde mi amiga tampoco no lo viera porque a mí me daría mucha vergüenza. ¿Qué le hubieras dicho a tu amiga si se lo hubiera encontrado? No, yo no sé, la verdad a mí me daría mucha pena, vergüenza, no sé, me pondría muy nerviosa de que me diría, o sea, por ejemplo, ella pensaría también que eso era mío porque cuando está con él no tiene asco. No, si fuera sido mío, yo sí tuviera tenido la precaución de no dejar mis cosas en donde las demás personas las pueden ver. No, no, no. Ok. No. Eso sí, no, ella sí para con el novio, no hay nada de asco ni nada, ay, sí, no. Por eso... Pero no me terminaste de decir qué onda con el novio. Con su novio, cuando se mete en su cuarto con el novio... Por eso, ¿por qué los espías? ¿Por qué? Yo no los estoy espiando, ella dice que los espío, pero no es verdad. ¿Y entonces cómo saben lo que hacen en el cuarto? Pues, porque a lo mejor ella sola va a espiarme porque cuando no está con el novio va a ver que estoy haciendo. Pero tú estás diciendo de que nosotros estamos haciendo cosas malas. Por eso, ¿por qué los están haciendo? Entonces tú no te estás espiando a nosotros. No, porque se oye. ¿Qué se oye si estamos viendo una película? Sí, no, no, no. ¿Cuál película? ¿Cuál película? Pues estamos viendo una película, entonces tú te lo tomas todo a mal. No me lo tomo a mal. Tu pornografía. Tú también tienes que saber las cosas y enseñarte también a respetar que yo estoy en mi casa. Yo lo sé, yo lo sé. Sí, 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 sí. No, 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 no. Pero de que tú seas una vieja cochina... No, tampoco, tampoco así. Es tu abuela. Sí, Rocío, pero perdón por la palabra, pero de todos modos, ¿yo le tengo que estar diciéndole o recogiéndole sus cosas? Pues no, pues eso de ella... Eso está muy mal, eso definitivamente está mal, está fuera de lugar. Ahora, pues ya no se las recojas, que las deje ahí. Exactamente. Y pues ya que se las topará. Pero Rocío, a mí me da pendiente de que mi papá piense que son mías cuando no son ciertos. ¿Qué harías tú si tu hijo de pronto se encuentra con uno de esos juguetes que Vianney no recogió? O a lo mejor tu hijo empieza a regañar a Vianney y le dice, oye, ¿cómo dejas eso tirado y qué es eso y quién sabe qué? ¿Qué harías tú? Pero antes de ir a las respuestas de esas preguntas, hay alguien en el público que nos quiere compartir también, pues una experiencia. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Roberto. ¿Y cuántos años tiene Roberto? Tengo 71 años de edad. Ah, mira, ¿y qué también viudo? Sí, efectivamente, ya desde hace 18 años. Yo le llamé a un despertar de mi sexualidad. Tenía la idea distorsionada de que porque era un adulto mayor, ya no iba a tener esa motivación, ese deseo sexual. Y descubrí precisamente a través de esa serie de lugares donde ven en artículos sexuales mi capacidad sexual. Yo te puedo decir que al día de hoy, a mi edad, pues no decir diario, tengo mi deseo sexual despierto. No sé por qué la sociedad, sobre todo los jóvenes, tiene la idea distorsionada de que a los viejitos ya no se nos pagan. ¿Te explico? Sí. Sí, yo inclusive recurro a la pastilla azul, a la famosa pastilla azul, sobre todo para tener más placer, inclusive autoplacer, porque no siempre tengo la oportunidad de tener una pareja. Yo haría una cordial invitación, sobre todo a los jóvenes, que se informen, ¿verdad? Me llama la atención que habiendo tantos medios, tantas formas de comunicación que tengan los jóvenes, esa es ella, de que uno ya no, ¿cómo crees? ¿Sabes de qué edad son mis mejores parejas? La mitad de mi edad, 35 años. ¿Y sabes qué me dicen cuando tenemos una noche de pasión? Oye, jamás pensé que pudieras tener satisfacerme de esa manera. Porque hay dos cosas. Una cosa es el orgasmo, otra cosa es la eyaculación. No sabes qué gusto me da, en verdad, me da muchísimo gusto escucharte, porque tenemos que empezar a ver todo esto como algo normal y sobre todo respetar. Exacto. Los años pasan, el cuerpo envejece, pero el humano no deja de sentir, ¿correcto? Y pues ahí va él echando un ojo a Tere, está soltera, igual que tú. Pues oye, son solteros los dos, 71 años, enteros como tú. Mira, la Tere le hace así, sí, pues en unas de esas, mira, te mandó besos y todo. Los dos, la verdad, enteritos los señores. No saben qué gusto me da que este tipo de opiniones se den en este foro. Este foro es para eso, público, para no espantarnos, para hablar con total libertad de temas fuertes, sin censura, con mucho respeto y, por supuesto, con toda la información correcta para que sepamos qué hacer con toda esa información. Ya de nosotros quedará qué hacemos con ella, ¿no? Y obviamente de lo que se trata es de construir. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahí les paso sus números si quieren, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con la higiene. Higiene de los juguetes sexuales. Se debe tener higiene, Irene Moreno. Y además, pues tú instruyes también hasta con qué tipo de limpiadores, jabones, detergentes, qué sé yo, pero se tienen que limpiar. Sí, claro. Y además me encanta escuchar a don Roberto. ¿Verdad que sí? Porque fíjate que tengo mucha clientela de 70 y más, y es lo que la gente no sabe. Incluso parejas que van, que son recientemente, ¿no?, que se acaban de conocer después de enviudar o separarse y quieren vivir una vida sexual activa y la tienen y la pueden tener de manera muy placentera. Y los juguetes y todo este tipo de elementos pueden ayudar muchísimo, incluyendo la pastillita azul, que es un gran invento. Pero bueno, regresando al tema de los juguetes, claro que se tienen que cuidar. Se tienen que lavar siempre antes y después de utilizarse con agua y jabón neutro o bien con algún tipo de limpiador específico que hay en las tiendas, las sex shops, para limpiar y desinfectar los juguetes. Y que tengamos también, bueno, en cuenta que ahora todos son recargables, ya prácticamente no usan pilas. Es decir, son amigables con el medio ambiente y que son herramientas necesarias para la autoexploración o para el juego en pareja y que solamente con la pareja sí las podemos compartir. Pero muy importante, siempre lavarlas antes y después y guardarlas, porque finalmente forman parte también de nuestra intimidad y no tenemos por qué ser juzgados, además, si me gusta grande, chiquitos o como sean, que siga siendo parte de tu intimidad, Tere, y tener siempre mucho cuidado de no dejarlos al alcance de cualquiera. Claro, o sea, ¿te dieron esas instrucciones? ¿Cuánto les compraste? No. No, o sea, que por eso los estás dejando por todos lados. Ya dijiste que sí, o sea, que tienes razón, Vianney. Pero, o sea... No, acabas de decir que sí, yo solamente hago preguntas capciosas y no tanto. A ver, público, vamos a conocer a Jerónimo, papá de Vianney, hijo de Teresa, quien ha estado escuchando absolutamente todo. Yo sí lo voy a preguntar. Yo sí, total, mijo, no es, ¿no? ¿Qué harías si te encuentras con un dilde de tu mamá en la sala? A ver, adelante. Estoy muy enojado. ¿Cómo se atreve su abuela? No voy a permitir que piense eso de mi propia madre. Vianney está pensando que mi propia madre es una de las peores. Mi madre es mi madre. Ella nos crió doblemente. Pues la verdad, yo he hablado muy poco con ella, porque mi trabajo no me da para tenerle el tiempo necesario a ella y a mi madre. Que no creo nada de las mentiras que está creando. Bienvenido, Jerónimo. No son mentiras, ya te enteraste. Son verdad. Y tu mamá está viva, tiene 70 años, siente, no porque no esté viuda, no porque esté viuda, perdón, no tiene una vida sexual. No sé si activa o no activa, pero el caso es que juguetito sí tiene. ¿Qué opinas? Esta niña está mintiendo. Válgame Dios, si lo acabas de escuchar. Está mintiendo, niña. ¿Qué? ¿En qué está mintiendo? Es mi madre. Jamás yo podría pensar eso de mi madre. ¿Qué? Nunca. ¿Qué? Lo que está diciendo esta niña. Pero si ya te lo están comprobando. Que tenga vida sexual. Ella sola te lo está diciendo, también te lo está afirmando. Son mentiras tuyas. Todos esos juguetes han de ser de ella. Jerónimo. De ella. Jerónimo, a ver, ¿de quién son los juguetes? Ella los ha de poner para culparme a mí. ¿Pero de quién son? ¿De quién son? ¿De quién son los juguetes? A mí me daría asco agarrar cosas. Ay, ¿cuál asco? ¿Cómo asco? A mí me daría asco agarrar cosas con tu novio, no te va a dar asco. ¿Cómo me darás asco, no? ¿De quién son los juguetes? Pues, ella los ha de comprar para decir que son míos. Pero está diciendo tu madre. ¿Y yo por qué? Estás negando. Estás negando. Por eso, porque está diciendo ella que son míos y que son míos. ¿Y no son tuyos? A lo mejor compré uno, pero ella piensa que son más todos. ¿Uno? ¿Uno y todos los que me han comprado regalos en la casa, pero ya todos son tuyos? Tere. Ah, son míos, ¿verdad? ¿Y no tiene juguetes sexuales? Viven solamente los tres en la casa. No, hijo. ¿No eres capaz de decir con los 70 años que tienes y con la señora que eres y con la viuda que estás, que esos juguetes son tuyos? ¿Ves lo que te digo? Que ella dice que son míos, pero Tajo ella también compró. ¿Qué te da ver juez hablar de eso? No, 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 no. Para mí que sí, Rocío. No, porque ve. Lo está negando todo cuando ya lo había firmado. Pero si tenemos medio programa hablando de que los juguetes son tuyos y ahorita entra tu hijo y dices que no. ¿Es en serio? ¿Verdad que no? No son medio llaman. Es que a Jor y yo compro a papá y luego dice que yo soy la que... Pero te estoy preguntando a ti, mujer, ¿por qué le tienes que preguntar a Jerónimo? Porque él es mi hijo y sabe cómo soy. Sabe que yo soy... ¿Y cómo eres? Eso es mis cosas. O sea, soy... Me voy a estar enseñando, mostrándole todo ahí. Por favor, por favor. ¿Tú crees que si tú llegas a tener un juguete sexual o por tener un juguete sexual dejas de ser, qué, indecente, impura, dejas de ser mujer, dejas de ser una mujer respetable, o sea, te sientes... No, porque es cosas de la vida, o sea, es normal. ¿Y entonces por qué no dices, sí, esos juguetes son míos, sí? No, porque te digo que ya compro más y me echa la culpa a mí. Yo no he comprado nada. ¿Yo qué necesidad tengo de estar comprando juguetes sexuales? Sí, él sabe cómo es, él sabe cómo es. Yo soy de una familia muy conservadora. Los principios que me dio mi madre nos dio, hasta a ti te los dio, porque es tu segunda madre. Oye, te pregunto, las familias conservadoras no tienen hijos, ni se desnudan, no tienen relaciones sexuales. O sea, entonces salen al jardín y ven como la abeja posa encima de la flor. Pero eso es muy distinto a que ella piense que mi madre es lo que ella está pensando. Es que no lo pienso, es que es la realidad. No, no, es que es la realidad. Yo no puedo aceptar eso. ¿No lo puedes aceptar? No, de ella no. ¿Y si fuera verdad, qué dirías? No, no lo puedo, no lo puedo. ¿Pero y si sí? Me siento, no sé, atropellado, me siento mal. ¿Atropellado? Pues, ¿dónde pasó el carro? Me siento mal. ¿Por qué atropellado? Pero ¿por qué te sientes mal? Por lo que ella está pensando y dice de mi propia madre, es mi madre. Ella misma lo está filmando, papá. Ella nos crió a los... Ella lo está filmando. Por favor, fíjate nada más cómo funciona de pronto la psique de algunas personas. Mi madre es inmaculada. Sí, sí lo es. Puede ser la mujer más respetada del mundo. Pero eso no tiene nada que ver con la sexualidad, Irene. O sea, ¿por qué todavía de pronto muchas personas vemos como algo malo la sexualidad, como un tema, en verdad, tabú, pecaminoso, tengo que esconderme, este no, ¿qué va a decir la gente? Yo ya me casé, enviudé, hasta ahí llegué. ¡Guau! Sí, asociamos la actividad sexual o la sexualidad como tal, algo impuro e inapropiado fuera de un contexto específico, que es el matrimonio durante determinada edad en que tú estás teniendo una vida reproductiva, al momento que esto se acaba, pareciera que uno se vuelve asexuado. La idea de la madre inmaculada es algo que también nos hace mucho daño cuando un hijo, pues, no sé cómo piensa que vino al mundo. Y por otro lado, también negar la sexualidad de una persona adulta mayor también significa una manera de, pues, también discriminar a una persona por tener determinada edad. Es una forma de discriminación. Entonces, creo que aquí lo que nos falta es muchísima información y también integrar a la sexualidad como una parte natural de nosotros con la que nacemos y nos moriremos. Si una persona, porque dice, Vianney, es que todos saben cómo soy yo y saben que no tengo juguetes sexuales. O sea, tú le cuentas a todas tus amigas y amigos, yo no uso juguetes sexuales. Si eres una niña inteligente, buena onda, generosa, buena amiga, ¿eso qué tiene que ver con que uses o no juguetes sexuales? Eso tiene que ver solamente con tu vida íntima. Lo mismo que la vida íntima de tu abuela. El único problema es que ha sido descuidada y los ha dejado a la vista de todos. Pero yo aquí también diría, ¿por qué pensamos que la madre ya no tiene derecho a tener una vida sexual y placer sexual si sigue siendo una humana? Claro, así es. Así es como yo lo vería también. Pero parece ser que te incomoda hasta el tema. Mucho, porque no fui yo criado por mi madre así, ni mi padre. Cuando fallece mi padre, pues, es todo para nosotros y a mí nunca me... Pues sí, papá, pero si ya estás viendo que te lo está firmando, nada más entras tú y ya te lo está negando todo y me quiere echar la culpa a mí. Yo no lo creo. Pero, Nimo, a ti tu papá te habló de sexo. No están de ser tuyos. Pero, Nimo, a ti tu papá te habló de sexo. Nunca. Jamás. Nunca. Es un tema que no se puede tocar en la casa. No, en mi casa no. Ajá. Porque estoy, hemos hecho a la antigua y, pues, la verdad, a mi madre. Exactamente, yo lo eduqué lo mejor que se pudo como madre. No lo puedo creer. Pues no, no. ¿Viviste reprimida toda tu vida, Teresa? ¿No? No. Pareciera. No, o sea, yo lo eduqué lo mejor que se pudo. Eres como dos personas a la vez. Una antes de que entrara tu hijo y otra después de que entró tu hijo. ¿Cuándo compraste tu primer juguete sexual? Pues nada más uno, nada más uno. ¿Cuándo? Pues ya tiene tiempo, pero no más, ahora sí que por curiosidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues desde que fallecí mi esposo. Ay, sí, por curiosidad, por curiosidad. Vas y los ves, pero no, ¿por curiosidad lo vas a comprar? ¿Mande? Por curiosidad los vas y, o sea, no los compras, ¿o sí? Pues sí, para curiosidad, a ver qué. Pues sí, pues para curiosidad, para que los pruebe. No, porque me quieras echar la porra ahí. Oye, ¿te incomoda que hablemos del tema delante de tu hijo? No, 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 no. Él ya es grande y ya también sabe lo que es. Pues ojalá, porque miren, les voy a compartir un dato que no es nada de curioso porque es una realidad. En cualquier farmacia en los Estados Unidos de Norteamérica, en la sección de productos íntimos, nos dicen las toallas femeninas, los condones, todo eso, ahí ya hay dildos. ¿Lo sabían? No. Venta al público, ¿eh? Ahí están. ¿De verdad? O sea, ya es como unas toallas sanitarias, como unos condones, como una pasada de dientes, como ahí están. Están expuestos a la venta, venta al público. Imagínate, vas por el pasillo y pues los niños van a preguntar, ¿qué es eso? Y tú te vas a espantar como mamá. ¡Ay, santo Dios, cómo es posible! ¿Y te sales? No, al contrario, hay que estar preparados para lo que les vamos a decir a los hijos, tener toda esa información. Y, al depender de la edad de los niños, pues también explicarles de qué se trata, ¿no? O cuando menos, no sé, van a decir, un juguete para mamá. Pues, ¿qué tipo de juguete, no? Es algo como que interesante y complejo a la vez. Vamos a hacer pasar a José, él es novio de Vianney, y dice, pues que de repente se siente hostigado por la señora Teresa. Ahora, ¿por qué? No lo sé. A ver, adelante, José. Me siento incómodo, la abuela de mi novia, se me insinúa, ya no aguanto más, pues quiero que todo esto se acabe. Cualquier cosa que yo haga, de ahí se agarra. No sé, un ejemplo, estoy en la sala esperando a Vianney, a que venga, de hacer sus cosas, y la señora se da cuenta que estoy solo y empieza a insinuarme como, oye, tu paquete está muy grande, ese pantalón se te ve muy bien, esas situaciones ya me tienen muy harto. Ya no, ya no las aguanto. Lo que acabo de escuchar, ¿se te insinúa, Teresa? Se me insinúa, aquí la señora se me insinúa de muchas maneras, José. Me lo cuentas después, a ver, espérame, voy al consejo y me lo cuentas porque te sientes hostigado por ella. Hostigado, esto es acoso, José, esto es acoso, lo que hace la señora es acoso. Fíjese que íbamos bastante bien hasta que de pronto entra Jerónimo, el hijo de Teresa, porque hasta antes de que entrara Jerónimo, Teresa era una persona. Como que no tenía problema en aceptar que tiene juguetes sexuales y que se los encuentra a su nieta y cosas así. O sea, estaban hasta discutiendo acerca del tema y es mi casa y qué es el qué y demás. Y de repente entra Jerónimo y es, o sea, Teresa, eres otra persona. Es increíble, o sea, de verdad a mí me dejaste sorprendido, pero Irene, todavía más, como parecieras dos personas en una sola. No, porque es verdad lo que, lo que se te está diciendo. Claro que sí, tú me estás culpando a mí. No, no es cierto, no es cierto. Me estás culpando a mí de que los juguetes sexuales que son tuyos, dices que son míos. No, no es cierto. Tú estás diciendo que sí, porque ni siquiera, ni siquiera sabes ni qué estamos hablando nosotros. Ahorita, ahorita, ahorita lo voy a decir. Sí sabe, y sabe bastante, que está buscando algo. ¿Quién? Buscando mentiras. ¿Quién? Yo. José. A ver, ¿qué mentiras estás diciendo? ¿Dices que te sientes acosado por Teresa? Sí, y es la verdad, es un acoso lo que está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Insinuaciones. ¿A ti? Hacia ti. Hacia mí. Mira, esto ya me cansó. Ya estoy hostigado de toda esta situación. ¿Tiene esto que ver con que tienes un mes que ya no vas a la casa de Teresa? No, no, no. ¿Que ya no quieres ir? Fue en el momento en el que acá Vianney, pues, me llevaba a su casa. Digo, no lo voy a volver a repetir. Ya Vianney comentó lo que sucedió, lo que vimos ambos. ¿Quién? Entonces, ¿qué se estaba tocando la señora? Digo, para su edad. ¿Cuándo los estaba espiando? Sí, 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 de esa vez. Desde ese momento, la verdad es que sí me dio, no risa, me pareció una situación muy curiosa. Digo, a su edad, yo no estoy de acuerdo con eso. No, pero la edad no tiene nada que ver con ese tipo de cosas. Más bien lo que es incorrecto es que si los está espiando y cosas así que no vienen al caso, ¿no? Y lo de los juguetes que dice Vianney, que los deja por todos lados, tampoco es correcto por una cuestión de higiene, ¿no? Claro, sí. Y también porque no es correcto que los están dejando por todos lados. Pero, ¿qué tiene que ver con el acoso que dices que sufres? Desde ese momento se suscitaron acciones de la señora que vuelvo a lo mismo, ya es acoso. Insinuaciones hacia mí. Entre muchas insinuaciones que me ha dicho la señora en este lapso, una, que el pantalón se me ve súper bonito y pegado. ¿Y tú por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué no te quería ocasionar? A ver, señor. No estás diciendo eso porque quieres para que ella quede bien con ella, pero me disculpe, pero eso no es cierto. Yo no voy a fijar una persona como tú de tu edad. No, disculpenme, usted ya es una señora grande y yo no me voy a rebajar al nivel de usted. No te rebajes. ¿También tienes que rebajar o...? No, porque yo no hago ese tipo de cosas. No, yo no hago ese tipo de cosas y es una señora mayor y yo no le voy a faltar el respeto. Ahí está, ahí está, ¿por qué? ¿Por qué estás mintiendo? Pero sí voy a venir y por eso. No, no es verdad, señora. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Te voy a decir, vas respetando a mi madre, estoy hablando con ella. Respeta a mi madre. Verónimo, no se está faltando el respeto y yo creo que debemos dejar hablar a cada quien, ¿no? Mira, Rocío, el que la señora a mí me diga que tengo un gran paquete, que me diga que está caliente, digo, a lo mejor... ¿Quién te dice eso? A ver, eso es mentira, eso es mentira. Te voy a enseñar a respetar, chamaco, pero no te voy a permitir, no te voy a permitir, no te voy a permitir... Que le faltes al respeto a mi madre, jamás, pues jamás, no es verdad. Esas son mentiras de eso. No son mentiras. Son mentiras mías. Y es la verdad. No es verdad. ¿Cómo va a ser verdad? A ver, señora, ¿qué tanto le cuesta? ¿Las cosas como son? No, fíjate que no. Las cosas como son. Por favor, dices que no tienes juguetes. No tienes juguetes, ¿eh? Nomás uno. Nomás uno. ¿Uno? ¿Uno de tantos que te he encontrado en toda la casa? Ay, tú no te has encontrado. Ay, qué contadora, ¿qué bien haces todo? Yo ya encontré, pues bueno, una partecita de muchas, ¿verdad? Donde tú, pues sí, estás aceptando que no tienes novio. A ver, ponlo, Chimino, por favor. ¿Tienes novio? No, pero tengo mis juguetes. Eh, ¿sexuales? Sí, lo sé. Pero solamente son los juguetes que conocemos, que hemos visto o tienes más, este, guardaditos. No, de hecho. Nada más. Nada más. No, nada de eso. De hecho, este, videos y revistas pornográficas. No, porque es mi casa, yo puedo estar a gusto. ¿En dónde te las has encontrado? Una vez me entré así. ¿A poco también las deja por ahí sueltas? No, no. Esa me la encontré una vez en el sillón. Voy a estar a gusto y conste que estoy repitiendo este extracto solamente para comprobarte, Teresa, o sea, que, pues, tú misma lo admitiste. Yo no entiendo cuál es el tema aquí de de pronto mentir cuando entra el hijo. ¿Ya ves, papá? Ahí está. O sea, si lo tenemos absolutamente todo grabado. Ahora, dijiste, mis juguetes, o sea, plural. Ahora, si tienes uno o veinte, pues son tuyos. Pero, ¿por qué te da vergüenza hablar del tema? No, no, no me da vergüenza. Lo que pasa es que ella quiere, este... Cállate. Las pruebas quieres. No, yo no quiero ni llamar la atención de nadie ni nada. Mírala, Rocío, ve cómo está de inquieta. Por qué. Está muy, muy, muy nerviosa. Es la verdad. Es la verdad. Con esto te compruebo, o te comprobamos, que tu hija no está mintiendo. Ahora, ¿está mintiendo José en lo que está diciendo? Sí. Ah, sí. Sí. ¿Segura? Sí, sí está mintiendo, sí. ¿Segura? Mira, esto es palabra contra la de mi sorpresa. Vale. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué sucedería si de pronto mi sorpresa dice lo contrario y apoya lo que acaba de decir José? No creo, porque él es muy mentirosa. ¿Ah, sí? Para quedar muy bien con ella. Tú también eres muy mentirosa. No, para quedar bien con ella. No, pues, para que no llegó el momento de conocer a nuestra sorpresa. Teresa, adelante, por favor. Karina. Karina es amiga de Teresa. ¿Ustedes se acuerdan de las pláticas cachondas que dijo Nancy? Ok, bien ahí. Bueno, pues, ella es. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Pues, muy molesta. ¿Cómo puedo estar? ¿Con quién? Enojada. Pues, con bien ahí y con él. Y sobre todo, con este niño, José. ¿Por qué? Porque está diciendo mentiras. Ah, o sea, que no es verdad eso de que le están acosando y esas cosas. No, sí es verdad. No, no es verdad que la están acosando. ¿La conozco? ¿La conozco? ¿La conozco? ¿La conozco? ¿La conozco, la conozco, la conozco, la conozco, la conozco, la conozco, la conozco? Claro que me conoces y me conoces muy bien. ¿Sabes quién soy yo? Por supuesto que no, señora. Él sí me conoce. Él sabe que me conoce. Pero a ver, otra vez. ¿Sí está diciendo la verdad que lo están acosando o no lo están acosando? No está diciendo la verdad. Ah, está levantando falsos a Teresa. Está levantando falsos a mi amiga Teresa. ¿Y tú cómo lo sabes? Pues porque yo soy testigo, porque lo que ha hecho con Teresa también lo ha hecho con él. ¿Qué? Este niño, este niño, nos ha dado mensajes. ¿A quién? Exactamente. Nos ha propuesto cosas decorosas. ¿Cosas? A él le gusta, sí. A él le gusta, así como le gustan yo las mujeres mayores, porque por eso nos gusta. Por favor, si por eso tengo novia. Pues dijo que no se guaca la que rico. Por eso tengo novia, ¿a quién no la ve? No entendí. Ah, no, no, no. No es cierto. O sea, ya la edad no la deja ver. No te vayas a hacer cuestión. La edad no la deja ver. Póngase sus lentes mejor para que se dé cuenta que tengo novia. Acabo de decir que no le gustan las personas mayores. ¿No lo acabas de decir? Pues no me gustan, para eso tengo novia. Y entonces sí le gustan. Él nos ha dicho muchas veces. ¿Cuál novia? ¿Cuál novia? Para que oiga y quede. ¿Cuál novia? Señores, vájame otra vez. Te voy a enseñar a respetar, chamaco, ¿eh? Te voy a enseñar a respetar. ¿Eso qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? Es mi madre, su hijo. Yo no entiendo. Por eso, pues, con la verdad. Jerónimo, Jerónimo. Que no sea de puerca, ¿sí? Jerónimo, Jerónimo, te invito a que no te expongas. Saca dos cabezas el hombre. Una, dos. Es mentira lo que está diciendo este pelele. Es mentira. Es mentira. Bueno, entonces, escucha, por favor, primero. Y no es para que te pongas de esa manera, de esa forma. Con violencia no vas a resolver absolutamente nada. Y no te vamos a dejar otro intento y te vamos a poner en la salita de al lado y como pa' qué es y tienes que estar aquí. A ver, ¿de qué estamos hablando, Karina? ¿De qué es el niño? ¿Te ha mandado mensajes? Nos ha mandado mensajes a mi amiga y a mí. Es más, mira, tan fácil. ¿Por qué tienes el teléfono? La conozco, la asociación. ¿Tan fácil? Sí, la conoces. Pues, ¿por qué? Yo conozco que usted es cochina. Ah, de cochina. Por todo. Así, tocándose. Mi amiga, ella, este, está con... Ella tiene el teléfono de este niño, obviamente, porque es novio de Vianney, para que pueda tener contacto, cosas, para buscarla y todo. ¿Pero eso qué tiene que ver con las propuestas? Y él le pidió el teléfono de niño también. El día que Vianney, desafortunadamente, nos escuchó en la conversación, ella después lo comentó con su novio. El chamaquito, pero así rapidito, nos mandó mensajes. Es más, primero nos fue a ver. Al siguiente día... ¿Te fue a ver? Nos fue a ver, porque yo estaba en casa de mi amiga. Señora, yo ni sin número tengo. A ver, silencio, silencio. Estábamos en casa de mi amiga, yo la frecuento mucho a ella. Somos grandes amigas. Sí, 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 sí. Entonces, cuando estábamos en su casa, cuando ella estaba en la escuela, este muchachito fue a vernos, a decirnos que por un dinerito, un regalito, nos hacía algunos favores sexuales. Así no lo dijo. Así no lo dijo. Así no lo dijo. ¿Qué prostituye? Que sea hombre para que diga lo que... Que le diga a la nombre. No, es que... Que le diga a la nombre. Esa propuesta suena a prostitución. Es un intercambio. Ahora, están dos contra uno. Pero además, Chimino, ponme las capturas de pantalla. Conversación sostenida entre José y Karina. ¿Qué es eso? Abre los ojos, mi André. ¿Las pueden leer si quieren? Para que veas qué clase de novio tienes. ¿Quién le dice amorcito a quién? Él, a mí me lo dice. ¿Amorcito? Sí. ¿Pero por qué amorcito? A ver, ahí está donde dice que necesita dinero. Abajo, Chimino. Para... Unas... Unos... Ahí está. Unas luces neón para mi moto. La Teresa. Ah, Chihuahua, la Teresa. Muy llevado, ¿no? Exactamente. La Teresa ya me dijo que sí. Oye, ni anda con él. La Teresa ya me dijo que sí. Oye, dime qué es eso. No, no, no. Él lo que hace nada más es meter para sacar. Pero la verdad es que... ¿Tú le dijiste que sí, Ketere? Mamá. ¿Qué le dijiste que sí? Ahí dice. Yo no... La Teresa ya me dijo que sí. La Teresa ya me dijo que sí. Yo no le he enseñado cosas, pero yo no le he dicho que no. No, no le he dicho que no. O sea, dice que no le gustan las señoras mayores y dice que se las va a dar con todo. No, yo nunca le voy a poner para nada. Te voy a dar hasta para llevar, dice, si no es comida. O sea, Dios mío. O sea, él mete todos esos chismes para... Ve, oye lo que está diciendo. Mira, Rocío. ¿Qué onda, José? Por favor, hija. José, ¿eres tú o no eres tú? No, sí. No lo voy a negar. Sí, soy yo. No, que no. Soy yo. Y entonces... Y tengo los... No tiene. Te pregunto. A ver, a ver, José, José, neta. ¿Tiene los pantalones ahorita? Porque antes de que yo te enseñara la captura de pantalla, no. A mí no me gustan las señoras mayores. No, ¿cómo crees? Me están acosando. A mí no me gustan las mujeres mayores. Y entonces te fascina, ¿no? No, lo hago por necesidad. Así te lo digo, Rocío. Por necesidad. ¿Entonces te prostituyes? No, no, no. Porque también la señora, de gracias a ella, es que yo aproveché la oportunidad. No, 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 no. Se me empezó a insinuar. A ver, a ver, a ver, a ver. A este cargo de lo que te corresponde. ¿Vianney sabía de todo esto? ¿Tú sabías? No. No tengo que... No sabía. Mamacita, es una falta de respeto. No. Es una falta de respeto. O sea, quiere... A vernos. Ahora sí que quiere con tu abuela. Exactamente. Y no lo hagas con tu abuela. También con la amiga. ¿Cómo te acuerdas? Ahí te lo están probando. O sea, no tienes... Y no lo niego. No lo estoy negando. ¿Y entonces por qué te metes con mi abuela? ¿Y entonces por qué vienes aquí a contar otra versión? ¿Por qué te haces la víctima? Porque fue la verdad, Rocío. No, a ver, espérame. Ella me empezó a insinuar. Espérame. En ningún momento se te están insinuando. Tú estás insistiendo. Valeria, lo estamos viendo. A ver, la... Exactamente. Oye, se ve que no le contestaron. Entonces, ¡eh! Oye, mis luces. Mis luces que van a subir de precio. Se me presentó una situación. Se van a acabar. No, no, no. También usted dígala. Y voy a tener que terminar con la vecina también. No es cierto. O sea, por Dios. No es cierto. Y yo sí, a lo mejor caí en el... No, no, no. Ay, qué pobrecita. Y aproveché la situación. No, no, no. Para caer. Ay, que le dé. Ay, ya cállate, ya cállate. Ay, que no me tiene janta, ya. A ver, Jerónimo, otra vez. ¿Otra vez? ¿Tú? Otra vez. Usted en los pantalones. A ver. Por favor, hazte cargo tú. Ahí no se ve que las señoras te estén provocando. Se ve que tú estás insistiendo. Fíjate, Valeria, qué delicado. Hemos hablado mucho acerca del acoso sexual, que es un delito. Así es. Pero aguas. Muchas personas están aprovechando que realmente el acoso sexual es un delito y que eso es algo muy delicado. Inventan. O sea, quieren como que voltear la situación, ¿no? Cuando ellos son quienes están acosando y no. Entonces, voy a hacer creer que la otra persona... Y afectan a muchísima gente cuando no es así. Sí, y es medio complicado en un proceso judicial. Aquí, por ejemplo, si las señoras quieren levantar cargos por el acoso sexual, pues tienen que meter a policía cibernética para que se den cuenta que efectivamente él, desde su línea telefónica, estaba acosándolas a ella, ¿no? Claro. Y sí, sí, estoy de acuerdo contigo que muchas veces el acoso sexual o el acoso laboral lo revierten para hacer uso de su contra. Y mal uso. Ahora, ¿qué ocurriría? Porque dije, bueno, a ver, si José en algún momento pudiera demostrar que efectivamente lo están acosando, que no encontramos nada, Teresa podría ir a dar a prisión. Y me estoy refiriendo aquí sí a la edad de Teresa. Porque ante la ley Teresa, tiene 70 años, es un adulto mayor. Y según yo sé, existen ciertos candados o excepciones para personas mayores que puedan ir a dar a prisión. Si ella fuera acusada de algún delito sexual o alguna persona de 70 años o 65 y más, ¿pudieran ir a dar a prisión? Sí, claro. Lo que tomarían en cuenta es el estado de salud, si tiene alguna discapacidad, para ver cómo sería, si es el proceso dentro del reclusorio, o se lo dan dentro de su casa con a lo mejor alguna pulsera en la pierna. Pero sí, a pesar de que sean personas de la tercera edad, si acosan también son responsables jurídicamente. Que no es el caso. Porque aquí sería la denuncia tanto de Karina como de Teresa hacia José. Y ahí se aplicaría. Sí, claro. Sí, también. Obviamente. ¿Qué hacer, señores? ¿Cómo ves, Vianey? Pues muy mal. Yo no me lo esperaba de él. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de relación? ¿Y si te esperabas lo de tu abuela? ¿Cinco meses? Sí, tú ni hables, tú ni hables. Son cosas que ni son. Son cosas que ni son. Ahorita sí ya hablan. A ver qué, José. Ahorita que estás viendo, la verdad. ¿Qué tienes que decir a tu favor? A lo mejor no tendré pruebas, pero ella sabe perfectamente la clase de persona que es abuela. ¿Y tú qué clase de persona eres? Sí, yo a lo mejor no tendré pruebas, pero ella sabe perfectamente la clase de persona que eres tú ahorita. Ahorita necesito que nos digas qué clase de persona eres tú, faltándole el respeto así a tu novia. Lo vuelvo a lo mismo, Rocío, en serio. No lo voy a volver a repetir más de tres veces. No tienes argumento. Porque, a ver, estoy hablando con Rocío, no estoy hablando con usted, señora. ¿Tienes argumento, Samatito? Yo lo hice por necesidad. Yo trabajo como pixero. Por necesidad te pones a trabajar. No, no, por eso. Pero tengo un sueldo que ni siquiera me alcanza. Trabajo como pixero y ahorita la verdad es que sí quiero tunear mi moto. Y digo, la señora me empezó a insinuar, empezó con insinuaciones. Al momento sí me sentí acosado. Eso es mi idea. Después me puse a analizar las cosas. Dije, bueno, de aquí me puedo hablar. Ya está grande. Y eso es la verdad, Rocío. Ya está grande para analizar. O sea, eres capaz de prostituirte para tunear tu moto. Yo no quiero ni pensar qué serías capaz de hacer para irte de viaje o no sé qué otra cosa más puedas hacer. No, fue porque se presentó la situación. Ay, sí, qué bonito. Pero yo, de verdad, qué bonito. Circunstancial, según él. Porque ahí se demostró lo contrario. ¿De qué nos hacemos cargo, Karina y Tere? Porque Tere tiene vergüenza de hablar de sexualidad en frente de su hijo. Sí, lo que pasa es que ella, al igual que yo, yo soy separada. Y pues venimos de una educación muy conservadora. Entonces sí se nos cuesta a lo mejor. Hoy en día el tema es un poco más abierto que antes. Mucho más abierto. Sí. Pero te pregunto, Karina, ¿tú crees que es inmoral, indecente, incorrecto, ilegal? ¿Por qué es tan vergonzoso hablar de sexo? No, no, claro que no. Yo creo que ya no, ya estamos, estamos en una sociedad que va despertando, va despertando de muchas cosas. Y las necesidades a cualquier edad son las mismas. El sentimiento, el sentir es el mismo. No podemos decir, este, ay, es que yo ya soy muy grande y ya no, este, ya no puedo sentir cosquillas, ya no puedo sentir que se me enchina la piel o el que un hombre ya sea joven. También tengo mis juguetes. Bueno, miren, tenemos muy poquito tiempo y yo sí quiero aprovechar rapidísimo el que Irene haya traído tres de sus 25,582 juguetes que tiene para hablarnos brevemente, Irene, en verdad, de estos juguetes. Es que este tiene, mira, en su nariz tiene el, mira, 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 mira. ¿Eso para qué sirve? Ese es para dar masaje a cualquier parte del cuerpo. Recordemos que, además, no todos son órganos sexuales. Los juguetes también se pueden usar desde la tumba masaje en el cuello, en la espalda y, por supuesto, en órganos sexuales de hombres y mujeres. Mientras veía. Sí, claro, mira, aquí tenemos otros. Por ejemplo, esto, pues, es una balita vibradora. Entonces, la balita la puedes utilizar, por supuesto, en el clítoris, que es la zona que tiene más terminales nerviosos en el cuerpo de una mujer y que, bueno, finalmente, a través de eso, la mujer puede tener, mira, así nada más le apachurra su naricita. Y, bueno, las mujeres podemos tener orgasmos mucho más fácilmente con la estimulación directa de un juguete sexual o de la mano de nuestro compañero o la nuestra a través de la estimulación del clítoris que en la propia penetración, que esa es otra de las ideas. Luego, aquí, si no la puedes detener. Por favor, mientras sigue vibrando. Mira, este es el invento del siglo XXI, que son los succionadores de clítoris. Este revoluciona a la sexualidad y los juguetes sexuales porque justamente lo que hace es hacer una pequeña succión en el área más sensible del cuerpo femenino, que tiene 8000 terminales nerviosas. Entonces, esto hace una succión, pero además esto tiene lo mejor de dos mundos porque además de que succiona, también penetra dentro de la vagina y hace también masaje intravaginal. Entonces, aquí tienes un juguete que por doble partida, pues, te da placer porque te da placer, ¿no? Es multitasko. Multitasko. Ok. Y bueno, tenemos muchos otros tipos de juguetes que se puede utilizar. Incluso esto lo puede utilizar un hombre, se puede poner en el pene y entonces esto da vibración y también esto se puede utilizar para la penetración en el orificio que tú quieras y elijas. También estos, bueno, más chiquitos para que no se nos espanten, son para dar tanto masaje como también para la penetración y al momento que está en el interior, bueno, pues, aquí esto hace también una vibración. No, yo creo que... ¿Quieres pasar? Ve, Jerónimo, para que también empieces tú a darte cuenta de que el placer es natural. Los seres humanos necesitamos placer por salud, porque además esto tiene que ver con salud, ¿eh? O sea, la sexualidad placentera... Es a lo que yo iba, que es una cuestión, claro. Tiene que ver con salud. Si tienes orgasmos, consigues mejor el sueño, tienes mejor producción hormonal. Esto ayuda incluso a las mujeres que están en menopausia, que empiezan a dejar de lubricar, que bajan las hormonas. Los juguetes sexuales nos ayudan a tener mejor lubricación, a tener también una mejor respuesta sexual, a no perder el deseo de vivir, porque finalmente el sexo es deseo de vivir, es vida. Entonces, mira, este también es un succionador y este también se puede hacer como introducción dentro de cualquier orificio que te puedas imaginar. ¿Qué tiene la mano, Valeria? Ah, bueno, pues, es una bala, es una balita vibradora y esto lo que da es masaje. Esa no mata. Ajá, no, 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 estas balas no matan. Bueno, sí mata, pero de placer. De puritito placer. Entonces, esto se puede utilizar tanto en la parte externa de la vulva, como, te repito, se puede usar para darte masajito aquí, masajito acá, masajito acuyá, cada quien descubrir. Oye, ¿hay alguna pregunta en el público? Estas son, obviamente, las famosas esposas, ¿no? Todas nice aquí. Sí. Pero, ¿quién quiere hacer pregunta? Ajá. Yo, Rocío. Sí. Pues, la verdad, yo opino que ahorita que estamos en el 2024, ya no hay que ocultar nada de eso. Ahorita, en la actualidad, las mujeres, yo acepto que utilizo todo este tipo de consoladores, todo. De hecho, yo utilizo un calzoncito que lleva un control remoto y en ocasiones, cuando yo quiero darme el placer, bueno, se va a escuchar muy feo, pero en otra parte, no sé, en un lugar donde yo me sienta cómoda, le doy a mi control y empiezo a sentir placer porque puede llegar en cualquier momento. ¿Tú tienes las calzones? Claro. Y además les encantan las parejas para jugar. Se van a un restaurante, él trae el control y entonces, bueno, pues allí empiezan. Podemos juguetear, juguetearnos con eso. Y empiezan también los deseos sexuales y todo, pero en sí, para mí se me hace algo muy, muy sano. Natural. Normal. Claro, súper natural, como si nadie lo hubiera vivido. Y todos vamos a pasar por lo mismo, desde que estamos jóvenes hasta no hay edad. La verdad. Hasta que estemos... El punto es no escandalizarse, ¿no? Exacto. Más bien. Y también entender esta parte que dijo ella, muy importante, no hay edad. Así es. No hay edades. El placer sexual es algo necesario toda la vida y si podemos de verdad llegar a los 80, 90, con este deseo a todo lo que da, finalmente vamos a vivir felices y a irnos de este mundo. Yo creo que con una sonrisa en la boca. Así que si ven a mucha gente sonriendo por ahí es porque de repente igual y trae su calzón puesto. Calzón con truco se llama. Señores, pues gracias por haber venido. Veniste por muchas respuestas. Respuestas, yo creo que, Vianey, no sé con cuántas te habrá sido y qué tan enojada estés con José, con tu abuela, con tu mismo papá que no quiso creerte y que al final del día se está dando cuenta que viven bajo el mismo techo, señores, pero no se conocen. Y yo creo que además de que no se conocen, está ocurriendo algo más delicado todavía. No se tienen confianza. Vives con dos mujeres y te vi bastante incómodo mientras Irene nos daba una breve explicación acerca de los juguetes sexuales. Y yo creo que lejos de sentirte incómodo, tienes que abrirte ante esta información. Tu hija es muy joven, tiene 18 años. Tu madre tiene 70 años. Pero inclusive tú, que estás en medio de las dos, pues eres un ser humano que sigue respirando, sintiendo. Y aunque no tengan una pareja fija, creo yo sí que tienen que comprender, entender que existen otro tipo de formas, ¿no?, de obtener placer y es parte de la vida, señores. Y José, no sé qué vayan a hacer las señoras, si van a levantar alguna denuncia en tu contra o no, o qué va a suceder aquí. Pero lo que sí no se vale es que estés, además de acosando, cambiando la historia, jugando con sentimientos de señoras y además queriendo sacar ustedes provecho. Sobre todo tú. Sacar ventaja y, bueno, bien económico, que eso es prostitución a todas luces, ¿no, Valeria? Un intercambio económico, eso se llama prostitución y acoso sexual, porque en el acoso sexual algo le piden de intercambio, ¿no?, por la sexualidad. Y se empieza así, se empieza justo así, con una pequeña necesidad. Y en cuanto entienden que de ahí se puede vivir, se puede complicar, sobre todo cuando no estás preparado para ello. Porque existen personas que se dedican a la prostitución, pero tienen las cosas bien claritas, con plena conciencia y todos los cuidados. Pero cuando se hace de la forma en como tú lo estás haciendo, José, corres muchos riesgos y yo no creo que valga ni la pena. Gracias, Karina, por haber venido. Gracias, Valeria. Gracias, Irene. Y gracias, público. ¿Les gustó el programa? ¿Sí? Bueno. Bueno, pues miren, hagamos algo. Vamos a hacer otros formatos parecidos, conforme ustedes nos vayan compartiendo las historias. Tenemos varias acerca de sexualidad. Y eventualmente vamos a pedirle y a darle más tiempo, Irene Moreno, para que nos dé todavía más información acerca de todo lo que queremos saber. Y no nos atrevemos a decir acerca de sexo. ¿Les parece? ¡Sí! Gracias por haber venido a público y gracias en casa. Cuando sientas que no puedes más, recuerda esto. Ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y mereces. Nunca jamás te conformes con menos. Si Dios y tú lo permites, nos vemos el lunes con más de esta Clínica de Emociones en el horario de cinco y media. A siete y media de la noche. Mientras tanto, si tuvieron alguna duda, bueno, pues les deseo una gran noche, un feliz domingo y que tengas un feliz orgasmo. Hasta el próximo. Gracias. 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 Gracias.